El gobernador de distrito Rafael Pasco López se refirió con respecto a los actos delictivos en el cono norte del distrito de Chancay. Bueno, con relación a los actos delictuosos que se están produciendo en los colectivos en el tramo Chancay, Pampa Libre, 4 de Junio, Peralvillo, Candelaria, bueno, ya hemos coordinado con el mayor comisario a fin de que se extreme la vigilancia del caso a fin de evitar esos asaltos que se están produciendo. Bien, y seguramente estos serán mejor coordinados porque los asaltos están aumentando cada día y la población se perjudica. Precisamente por eso le vuelvo a repetir, ya hemos coordinado y el mayor Montaldo ya ha extremado el servicio, inclusive ha pedido más refuerzo a la central de Guaral a fin de que se nos proporcione mayor cantidad de efectivos y también la movilidad. ¿Algún mensaje quizá a la población que está pendiente siempre de sus autoridades, sobre todo en esta zona? Bueno, comunicarles a toda la población chancayana de que confíen en su autoridad, para eso estamos nosotros. Y que si es que tienen conocimiento de un acto delictuoso, presenten las quejas, no se queden con que la autoridad no está haciendo nada y por qué no actúa la policía, la gobernación o el serenazgo. Tienen que ustedes presentar las quejas respectivas y si fuera posible las evidencias del caso a fin de que la autoridad intervenga oportunamente y correctamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!